Nos están llamando, se reoculará al estudiante Miluk que acuda de inmediato al despacho del doctor. Repito, venga. Mira, y tienen aquí un Riolu. Mira, ¿no? Debo siempre preguntarme algo que es cosa de... Al despacho del director. Es donde me están llamando. Me llaman al despacho del director del primer río. Manda huevos. Manda huevos. Muchas gracias por venir, Milu. ¿Qué te parece la Academia Agua? Espero que tu primera impresión haya sido favorable. Sí. ¿Sabes cómo me alegra oír eso? Te estarás preguntando por qué he llamado por megafonía para que vienes aquí. En lugar de comentártelo antes en el comedor. Resulta que un buen amigo mío tiene que pedirte algo de vital importancia. Oh, me temo que no es una reunión presencial. Ahora mismo lo llamo. Descuida. Giovanni. ¿Te imaginas? Me dirá la copa. Bueno, es un placer conocerte. Hombre, Turo, ¿qué tal? Me llamo Turo y me dedico a estudiar los Pokémon desde las profundidades del foso de Paldea. A lo... O lo que es lo mismo en el área cero. Turo es un profesor Pokémon excelente. De hecho, se graduó en esta misma Academia. Voy a serte de franco e ir directo al grano. Eh... Milu. Número de matrícula... Te acompaña un extraño Pokémon llamado Mideidon, ¿verdad? Sí. Agradezco tu sinceridad. No es mi intención causarte... Acusarte de nada. Que conste. Lo contrario. Necesito tu ayuda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tanto tiempo sin vernos, eh. Que alivio saber que te encuentras bien. Ay. Resulta que Milu. Donde estaba a mi cargo. Supongo que un chico llamado Damian te dio una Poké Ball para él. ¿Verdad? Ahora mismo, por desgracia, no estoy en condiciones de cuidarlo como es debido. Por eso me congratularía que le hicieras, eh... Te hicieras cargo de Miraydon en mi lugar. ¿Me harías ese favor? Sí. No sé mucho qué significa para mí oír eso. Pobre, se encuentra demasiado débil para combatir en condiciones. Aunque siga siendo capaz de adoptar la forma montura, esta solo es óptima para desplazarse, es probable que pase bastante tiempo antes de que logres recuperar toda su fuerza. ¿Vale? Si no te importaría, me gustaría registrar mi número de teléfono en total, un segundo. Así podré contactar contigo periódicamente para comprobar cómo máster las cosas. ¿Hasta más ver? Mi, mi... ¿Es posible que este Pokémon provenga del área cero? Bueno, haría que metiesen a Silvani, ya que se llama área cero. No me... Duro, no me digas que... Por lo visto, el profesor te ha encomendado una tarea harto importante. Sobra decir que cuentas con todo mi apoyo y el de la academia. Espero que disfrutes de tu vida estudiantil junto a Miraydon, pues ahora está a tu cargo. Vale. Con permiso. Ah, Milo, estás ahí. ¿Qué ganberrado has hecho ya para terminar en el despacho del director en el primer día de clase? Tranqui, que es broma. Te estaba buscando porque Cine me ha pedido que te acompañe a la residencia de estudiantes. ¿Tendrás ganas de ver tu nueva habitación? No, pues venga. Vamos allá. Un poco raro esto, ¿eh? Un poco raro, ni. Pues está guay, ¿eh? La habitación. ¡Pacham! ¿Presento tu nueva habitación? Mola. Como si la hubiera decorado yo o algo, pero en realidad es la primera vez que la veo igual que tú. Cierto, tienes que estar para el arrastre, ¿no? Con este primer día tan movidito que has tenido, seguro que estás deseando meterte en la cama. Cuando tus Pokémon ni tú necesites descansar y reponer fuerzas, nada como una cabezadita. Descansa bien, mañana te voy a freír como mates y quiero que me lo pongas difícil. Pues tendremos que echarle un sueño. No sé si tengo los Pokémon tocados. La verdad, igual lo pude haber evitado. Nada, cuando quisiste darte cuenta, ya llevabas unos días estudiando en la Academia UBA, hoy comienza una nueva aventura. La explicación tendrá lugar en el área recreativa. La alumna debe dirigirse sin demora. Pero no entras en mi habitación así porque sí, por fin, qué ganas tenía. El proyecto extracurricular es una pasada. Venga, vamos al área recreativa. al área recreativa. A la área recreativa. Gracias por venir. Os voy a explicar en qué consiste el proyecto extracurricular que debéis realizar. El tema de la búsqueda del tesoro a ser de la búsqueda del tesoro. Vale. Quiero que recorráis la región en busca de vuestro propio tesoro. Hasta ahora estudiando en la Academia habéis adquirido todo tipo de conocimientos, ¿verdad? Vaya harillama, chaval. Pues bien, ha llegado la hora de que salgáis al exterior y ampliéis la región rebosante de naturaleza y cultura consiste... Pachirisu me faltó. Mira, un fungus, un tropius. No hablar... Por no hablar de la gente, cuánta gente conocéis, qué experiencias viviréis. Quiero que cada uno de vosotros os llevéis la aventura. Que caminéis junto a ellos. Que aprendáis con ellos. Y vuestros sentimientos se unan a los suyos. Quiero que encontréis y traigas de vuelta mi objetivo de este proyecto servirá para crecer y madurar. Venga, estaré aguardando antes de usar vuestro regreso. Así que, en marcha. Buen viaje. ciclizar. Explorar, se ha dicho. Vamos, ciclizar. En marcha. Id con cuidado, recordad que el acceso al foso de paldea está terminantemente prohibido. Se oscurece, ¿eh? ¿Veis esa nube? Venga, Minu. Vale. Minu, Minu. Esta va a ser una pol. Ganas tenía de que empezase de una vez en la búsqueda del tesoro. ¿En qué consiste? Te cuento por el camino. Las montañas del fondo. Es el evento estrella de la academia y aunque se llama así no hay que tomárselo al pie de la letra. Vamos, que no es necesariamente que exista un tesoro físico. Se trata más bien de recordar paldea tu aire y vivir todo tipo de diferentes aventuras. Puedes afrontar el reto de los gimnasios o dedicarte a ayudar a lo que se necesita. O puede que encuentres un tesoro real. Vete de todas a ver. La idea es aprender todo lo que nos enseñan lo que no nos enseñan en la academia. Encima tendremos mil oportunidades de echar combates contra multitud de gente. Será genial. Más te vale combatir contra mí si nos vemos por ahí durante la búsqueda del tesoro. Sí. Por cierto, en la aplicación mapa puedes marcar los lugares a donde quieres ir. ¿Qué tal si marcas como destino de las ubicaciones en los gimnasios que te registres la otra vez? Vaya Mencía nada de trampas ni favoritismos menos la delegada está hecha. Lamián ¿Cómo que trampas? ¿Qué dices? Yo solo le he dado una recomendación ya decidirá él mismo qué hacer. Milu no tiene tiempo para andarse con esas historias de campeones. Lo que en realidad quiere es venir conmigo a buscar Pokémon dominantes y hacerse con un montón de especies ¿a que sí? Venga acompáñame a indagar en sus moradas para buscar las especies ocultas. ¿Pero de qué vas? No te metas en esas cosas en la cabeza. Que yo solo le he invitado ya decidirá él mismo qué hacer. ¿No? Platón Oye Milu te están llamando Casiopea sobre la operación Stardust de la que te hablé ¿te acuerdas? Se compone de cinco escuadrones cada uno en una base me gustaría que fueses a cada una de ellas para derrotar a la jefe de cada escuadrón. Seguramente los reclutas irán en masa a intentar pararte los pies pero yo estaré apoyándote desde la distancia ¿vale? Te aviso que los jefes no son expertos en el tipo de Pokémon que da nombre a su grupo ¿vale? Pero siendo tú yo creo que te supongan supondrán supongan no creo que te supongan ningún problema. voy a anotarte en el mapa las ubicaciones de las bases vale ir por la derecha no más fácil mira tipo fuego y yo tengo tipo agua así que perfecto grupo veneno no tengo nada bueno contra veneno pero bueno daré una buena recompensa por cada jefe que derrotes tú quién eres no se puede no sabes qué el team estarás peligroso no metas a Milu en estos líos además que le apetece venir a reunir ingredientes conmigo vale son las tres tal vamos a ver nuestros nombres tengo ganas de ver de que eres capaz Milu ¿qué acaba de pasar? está bien que hayas hecho muchos amigos pero no te metas en cosas turbias por favor en fin a lo que íbamos hora de emprender la aventura pienso enfrentarme a todos los entrenadores con los que me tope si quiero convertirme en la más fuerte no habrá mejor tesoro para mí que toda la experiencia que le voy a ganar lo primero que haré es ir a los gimnasios y empezar a entrenar mis nuevos pokémon mira con esta foto puedes hacerte una idea de cómo son los edificios vale ya me callo que se supone que debes decidir por ti mismo el camino y seguir a la hora de que recorras el mundo a tu aire y hagas lo que te plazca no es fácil eso de encontrar tu propio tesoro en lo cual es mío pues claramente map digo las especies ocultas faltaría más mi gran objetivo es conseguir esas especies y hacer unos bocadillos y hacer unos bocadillos de chocarse los dedos mi bocadillos ¿yo para qué sales? ¿acaso has oído mencionar los bocadillos y no se te podía resistir? ¿no será que quiere que te montes en él de una vez para ponerlos en marcha? vale ok pulsa el botón B mientras está sobre él para saltar por encima de obstáculos vale pulito con un ciclizar con Miraydon podrás llegar hasta el último rincón de la región vale no sé yo si quieres ir a buscar Pokémon dominante deberías salir por esa puerta este vale las gimnasias me esperan por fin han comenzado el proyecto extracurricular la búsqueda del tesoro vale y se puede ir aún más rápido vale osopaldea ciudad donde hemos empezado Sierra Napada hago cazorla área 1 este y se puede ir vale pues lo voy a dejar por aquí yo creo que lo voy a dejar por aquí en este capitulito y listo